Hay daños en cultivos de tres comunidades de Huejotzingo debido a la tromba que cayó la madrugada del jueves. El granizo y el fuerte viento afectaron las milpas, esto en Atexcac, en Epopualco y en Xalmimilulco. En esta última localidad también se desbordó el río Xopanac. El día de ayer el ayuntamiento de Huejotzingo informó que logró contener el desborde del río y exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades. Hasta el momento continúan cuantificando los daños en el campo. Qué pena, solidaridad con nuestros amigos campesinos en Huejotzingo. Fue muy, muy, muy fuerte la granizada, no nada más allá, aquí también. Y bueno, pues ahí tiene usted parte del desbordamiento de este río.